Hizo una propuesta que, bueno, que en otras partes del mundo sucede, que es bajar la edad para sacar la licencia de conducir. Esta propuesta llegó por vía formal al Congreso de Intendentes. El jueves pasado la idea debía daría reglamentar la Ley de Tránsito del año 2019 y acordar un mismo criterio entre todas las intendencias, como se ha hecho en otros temas. Bueno, con esto también para hablar sobre este tema, sobre, bueno, cómo es la valoración sobre esta posibilidad de que los jóvenes empiecen a conducir. Antes recibimos ya a Arturo Borges, presidente del Instituto de Seguridad y Educación Vial. Muchas gracias, Borges, por estar con nosotros y para poder ilustrarnos un poco sobre los pros y los contras de estas propuestas. Al contrario, es un gusto. Buenos días para todos. Bienvenido. Bienvenido. Bien, a priori, ¿cuál es su opinión sobre esta propuesta del Intendente? Bueno, no conocemos muy en profundidad cuál es el proyecto, pero desde el punto de vista técnico que podemos hablar, nosotros coincidimos con ese tipo de proyectos y avances. Y algo, como usted muy bien dijo, Paula, es ponerse a nivel de lo que está haciendo el mundo, lo que está estudiando todo el mundo. Hay un... Enfrentado a los jóvenes hoy a la tecnología, evidentemente que los procesos de crecimiento y de entendimiento y además la neurobiología, ha acortado las edades. Está clarísimo eso. O sea, no se discute. Entonces, cambiar o poner a nivel del mundo al Uruguay en cuanto a esto, tiene dos beneficios. Lo primero, el primero, es decir, tendríamos que ver qué es moto, auto y camión, por ejemplo, ¿no? Que entrarían las tres variables. En el caso de la moto, en Europa, Centroamérica, con 15 años, se otorga la licencia de conducir hasta 45 kilómetros por hora, un ciclomotor de 50 centímetros cúbicos. En Uruguay hay un departamento que entrega con 14 años. Con 16 años, el auto... ¿Qué departamento es? Creo que es Florida. El auto, más de 12 departamentos, hace 30 años, otorgan la licencia de conducir con 16 años a nivel departamental. O sea que no estamos hablando de algo que el Uruguay desconoce, sino que ya hay experiencias vividas. Nosotros hicimos, a raíz de esto que aparece ahora en los medios y está en discusión, está encima de la mesa, un estudio con las compañías del seguro, qué tipo de recupero, cuáles son las edades, donde se llega al mayor recupero. Resulta que 15, 16 años es ínfimo. ¿Qué quiere decir recupero? Recupero es decir reclamos en cuanto a una siniestralidad que se ubica ahí. Siempre escuchamos a las autoridades que el grupo etario donde más problemas tenemos está entre los 15 y 35 años. Bueno, yo les puedo asegurar que lo que tenemos nosotros como peritos en este año, por ejemplo, la edad está entre los 24 y los 38 años. Si uno mira la siniestralidad fatal y los graves, que es un elemento muy importante porque dentro de esos graves hay un 20% que se estima fallecen también. Esto es un dato de la Organización Mundial de la Salud. Pero además es un dato que conjuntamente con otras variables podemos decir, bueno, la ciencia explica de determinada manera cuál es la causalidad del hecho. En cuanto al camión, bajar de 21 años a 20, ¿qué cambia? Hoy se está pidiendo de 21 años con 3 años de antigüedad. ¿Es que la edad nosotros podríamos decir que tiene una incidencia directa sobre la madurez del individuo? En algunos casos, no creo. Nosotros tenemos gente que viene con 30 años de edad, tiene un nivel de inteligencia muy importante, pero la destreza no la va a desarrollar y no maneja en su vida, no conduce en su vida. Una cosa es manejar, la otra es conducir. Ahora, si dentro de este proyecto se prevé una capacitación acorde a cómo se hace en otros países del Ecuador para arriba, se hacen test donde se pueda medir la inteligencia, por ejemplo, que lo hay a nivel de los jóvenes, y nosotros le damos la oportunidad que desde los 15, 16 años ya vas entrando en el sistema de tránsito. Hay algo importante que le estamos haciendo, que es tratando de calmar su autoestima, porque ya a los 16 años se está conduciendo, ya no tiene que a los 18 demostrarle a nadie que domina un vehículo. ¿Pero no se puede adelantar ese problema a los 16 en vez de que suceda a los 16? Bueno, pero la experiencia, lo que tenemos nosotros, ningún departamento de los que hemos consultado ha tenido la problemática afincada en eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tiene que firmar los padres. Un elemento importante también que a veces la gente desconoce, que nos llama muchísimo la atención cómo esto en mucha gente ha creado una oposición. El regalo de 15 años en el interior es una motocicleta. ¿Qué hacen los padres? ¿La cuelgan del techo? ¿La ponen en un garaje? ¿Le quitan la llave? No, están yendo a los liceos. Nosotros preguntamos en un liceo cuántos conducen de los que están en tercero, en cuarto, la mitad levanta la mano y tienen 15 años. ¿Y cómo? ¿Y esto? ¿Y entonces qué está sucediendo? Están conduciendo sin la licencia de conducir, sin el permiso correspondiente. Y hay una ley que es la 19-120, que es del año 2013, que establece en uno de sus artículos, en el 365, que quien condujere un vehículo en la vía pública sin el permiso correspondiente otorgado por la autoridad o le fuera suspendido o cancelado, está dentro de lo que es una falta grave. Ergo, fiscalizado y tomado pasa a juez. Pero no se está fiscalizando, evidentemente. Claro, entonces ¿qué hacemos? Si no podemos fiscalizarlo, nosotros no podríamos pensar como piensa el mundo. Estoy hablando de Francia, España, Reino Unido, Italia, Portugal, Estados Unidos. Me pueden decir, no, pero Estados Unidos tiene otro nivel donde el individuo ya en los colegios va obteniendo elementos de educación vial. Bueno, perfecto. Centroamérica. Con 18 años en Colombia se maneja un vehículo articulado, vehículo pesado de transporte de 48 toneladas. Y bueno, esas experiencias en el mundo entero hoy se están dando, se está ayudando a que el individuo se vaya integrando al sistema de una manera más lenta, vaya entendiendo los riesgos que corre con algunas prerrogativas, ¿verdad? A los 15 años firman los padres, obtienen el permiso de conducir y algo importante. Y tendría algunas... Perdón porque lo dijo al pasar y quedó. ¿Serían permisos para dentro de una ciudad, por ejemplo, del interior, del departamental, no hacer ruta, por ejemplo, o tener máximo de velocidad, ese tipo, con una serie de condiciones, digamos? No puede llevar pasajero, tiene que andar solo, 45 de velocidad. Y cubrimos algo que es importantísimo, que es que hoy están conduciendo, ¿verdad? Ahora, sin haber pasado por un curso y sin tener el permiso correspondiente. Los padres, que nosotros sabemos que hasta los 10 años en nuestro país el chico es inimputable, pero entre los 10 y los 18 sí lo es, no el chico, sino que los padres responsables. Hoy los padres tienen en juego, aquellos padres que permiten conducir a sus hijos con estas edades y sin el permiso correspondiente, tienen en juego su patrimonio. Si acá hay un permiso de por medio, es asegurable, tiene la responsabilidad civil cubierta y el patrimonio por lo menos protegido. Y esto es un aspecto nada menor. Pero usted estaría de acuerdo que esta reducción de la edad mínima de 18 a 16 años sea para autos y motos sin que se manejen rutas nacionales, o eventualmente estaría de acuerdo con que se manejen rutas nacionales? No, solamente a nivel departamento. Es decir, crearle al individuo ese sistema, ¿verdad? El otro día nos comentaban, en una carrera que hubo de superturismo en Rivera, salió segundo, el sábado y el domingo, un chico de 16 años, y parece, por los comentarios que tenemos de otros colegas, que, como se dice, hablando mal y pronto, la limpió. Y estaban lloviendo y se bajaban los más experimentados, decían, este individuo se despeinó y salió segundo los dos días, 16. Urrutia, ¿cuándo empieza? 15 años en Imola. Y entonces, ¿qué se necesita? Lo que se necesita es tener inteligencia, capacitación, formarle una actitud correspondiente y que haya un marco de contención que te he dado por un acompañamiento de lo que dice la ley, un seguro obligatorio, los padres van a ir cortitos detrás también de esto, y al individuo cuando llega a los 18 años le bajamos la ansiedad de esa que tiene todo el mundo que quiere, antes de recibirse, de tener un título de grado, obtener la licencia de conducir, que lo tuvimos todos, por lo menos en mi caso. Entonces, hoy el mundo ha cambiado, las cosas han cambiado. La neurobiología ha cortado, tiene una fase importantísima dentro del aprendizaje y además es cómo vive la sociedad. ¿Cómo vive la sociedad? Hoy un chico de 15, 16 años maneja computadoras, maneja elementos electrónicos, que nosotros ni teníamos la menor idea, a veces nos ponemos frente a una máquina, dudamos, y viene un chiquito así y te dice, esto va por acá. Entonces yo creo que es acompañar la evolución del mundo entero con ciertas prerrogativas, pero también se puede hacer un plan piloto y hacer un estudio, ¿verdad?, de cómo puede resultar en un año esto. Y con respecto de los mayores, de 21 años a 20, ¿cuál puede ser el cambio neurobiológico que podamos nosotros llegar a decir hay una diferencia grande? Pero además, como decíamos hoy con Paula, hay test que miden la inteligencia. Entonces pasa por un elemento psicotécnico, se mide la inteligencia, al individuo se le pone a conducir con otra persona determinada cantidad de viajes, ¿verdad?, se le va introduciendo. Porque hay una realidad que el Uruguay tiene que enfrentar. Dentro de unos años nosotros no vamos a tener conductores profesionales. Esto es una realidad y los empresarios conocen esto. Entonces hoy todo el mundo está, no, pero, no, no es de 23 a 21. Para el camión hoy se saca con 21 y 3 de experiencia. Ahora, ¿dónde comprobé la experiencia? ¿Dónde? Si la gente viene, hace 3 años toca un auto y hay que subirlo al camión. Y nosotros que tenemos la escuela de conducir hay que darle 2 tipos de clases en el camión. Primero la de auto y después la del camión. O sea que los 3 años, no es que tenga 3 años de experiencia, se supondría que tendría que haber madurado. Pero, reitero, acá entran dos elementos, la fortaleza del individuo, el ingenio, pero después da la experiencia. La capacitación. Pero si no volvemos al tiempo aquel de inútil sin experiencia. Arturo Borges, siempre interesante escucharlo. Muchísimas gracias por venir a desayunos esta mañana. Al contrario, me dejaron hablar a mí solos. Claro, yo digo, bueno, ahora estoy en la silla eléctrica, ¿no? Muchas gracias. Ha sido muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.